Y esto es para ti, con mucho amor Platicé con el espejo en mi habitación Me cuestioné al destino nuestra situación ¿Por qué me separo de ti? ¿Por qué me hizo quererte si no eres para mí? Quise borrarte de mi mente pero fracasé Cada recuerdo me abracé Solo el espejo y mi almohada saben que no te olvidé Que te sigo amando y que siempre te amaré Eres un lujo de amor que nunca valoré La vida en contra nos jugó Si te expuso entre los dos Y vi sin tenerte cerca te juró Un lujo de dolor Que te sigo amando y que siempre te amaré Eres un lujo de amor que nunca valoré La vida en contra nos jugó Si te expuso entre los dos Y vi sin tenerte cerca te juró Mi amor me dolió Tarde me di cuenta que el amor de mi vida fuiste tú Mi lujo de amor Mi lujo de amor Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila 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 Gracias por ver el video.